Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología. Microsoft se dejó empapar por el espíritu navideño y ahora vende una serie de suéteres feos con el tema Microsoft Paint, los cuales presentan íconos de las grandes herramientas del programa. La compañía también diseñó los tradicionales suéteres navideños con los logotipos de Windows XP y Windows 95, aunque estos solo serán posibles adquirirlos como regalo de la empresa a personas influyentes. El costo de estos suéteres alcanza los 70 dólares, de los que se espera que al menos 20 se irán para la causa Girls Who Code, iniciativa que busca fomentar a las mujeres que programen en sus computadoras. Las ventas han sido un éxito y ya agotaron las prendas, pero la intención es recaudar mínimo 50 mil dólares para la organización. Tecnología, tecnología, MBS. Discovery anunció el pasado 2 de diciembre el lanzamiento global de Discovery Plus. Su servicio de streaming por suscripción, el cual iniciará las labores en América Latina en 2021. Esta plataforma incluirá las marcas más queridas de la propiedad, así como contará con talentos y programas del canal, el cual se distingue por su tendencia orientada hacia el entretenimiento basado en la línea real. Este también contará con contenido original para toda la familia. Este nuevo servicio es resultado del trabajo conjunto entre Discovery y Verizon Communications. Este ya fue estrenado en India, Irlanda y Reino Unido. Ahora buscan acuerdos de distribución en Italia y Europa del Este. Y también cuenta con dos versiones, una por 5 dólares al mes con anuncios y otra por 7, pero libre de toda publicidad. Tecnología, MBS. Con el fin de apartarse de cualquier tipo de conflicto entre China y Estados Unidos, Apple buscará mover la fabricación de sus computadores y iPads de China a Vietnam. Aunque Joe Biden se alzó con el triunfo electoral en la nación americana, las consecuencias que puede heredar Donald Trump tras desatar la batalla comercial que dejó fuera a Huawei de distribuirse en Estados Unidos, aún es tema de incertidumbre. Esta ya ha provocado que empresas como Apple, Amazon o Microsoft tomen medidas al respecto. Y en ese tono, la fabricante Foxconn trasladará su producción de iPad y MacBook a Vietnam. Este cambio de locación se dará durante la primera mitad de 2021, por lo que los productos Apple Made in Vietnam podrán llegar a manos de sus consumidores para fines del 2022. Tecnología MBS. Elon Musk está confiado en que SpaceX llevará humanos a Marte para el 2026 y aseguró que parte de esta realidad será posible gracias a su cohete reutilizable Starship. Durante una videoconferencia en Berlín, Musk aseguró que la nave Starship es un vehículo inoxidable que contará con la facultad de transportar hasta 100 personas a la vez. Incluso Musk aseguró que el primer viaje a la órbita podría darse en dos o tres años, aunque su enfoque principal es garantizar que la tecnología esté en forma para que muchos conozcan el planeta rojo y tengan una base en la Luna. Tecnología MBS. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.